Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Percy Peláez Y mi nombre es Eliege García Nos encontramos en el Puente Bata Y hoy día les vamos a enseñar donde pueden encontrar las mejores tiendas de Brava Surf Donde pueden encontrar todo lo que son mochilas para dama y caballero, carteras y billeteras Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, todo esto más lo pueden encontrar en las tiendas de Brava C, ubicado en Galería Comercial Amazonas 1, a tan solo media cuadra del cruce de Girona de Huaylas con Amazonas. Y yo me llevo esta. Y yo con esta. Gracias por ver el video.